Saludos, mi nombre es Karen Rivera y soy la coordinadora de servicios de apoyo al estudiante del consorcio HEDS. Mi función principal es promover los servicios que hay disponibles para los estudiantes en la plaza virtual. Puedes acceder a ella entrando a www.virtualplaza.org Allí encontrarás becas para costear tus estudios, internados, ofertas de empleo, exámenes de práctica del MCAT, LSAT, NCLEX, GMAT, GRE, entre otros. También encontrarás simuladores de entrevistas, en fin, hay un sinnúmero de oportunidades allí en la plaza virtual. También estamos disponibles para visitar tu centro universitario. Nos puedes contactar en el 787-250-1912 ext. 2372 o por correo electrónico a info arroba HEDS.org. En HEDS estamos para servirte.